Ya llegó la madrina, la bonita pero cafre, estoy bien bellaca Tengo mucha calla y mucho culo, no le temo a na' Tú me tele duro, nadie me entera, se echa pa' acá Que me sude la peluca, peluca, que me sude la peluca y papi Que me sude, que me sude, que me sude, 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 sude Hasta abajo dale Que me sude Sude la peluca, que me sude la peluca Que me sude, que me sude, que me sude, que me sude, 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 sude Tíramela, 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 tíramela En la cara, quieres darme palo a mi conciente me he comprado Dicen que eres perro y la calle tú la hablas Si no son rumores no me salgo de tu cama Prende la calle y le prendo la banana Está muy calladito, sé que él me tiene ganas Que está abierta la ventana Que no escucha la novia, la madrina de su cama Uh, cubeta Te gustan mis chapotas y mis tetas Por eso es pa' hacer lo que yo quiera Cuanto van que ya ni llevo cuenta A que me sude la peluca, peluca A que me sude la peluca, peluca A que me sude, 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 que me sude Hasta abajo dale Que me sude Tíramelo, 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 ay pa' mi Tíramelo, 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 tíramelo Ya saben, aquí vacilando Zaira Tíramelo, 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 tíram